Sí, yo creo que es para el saludo de la gente La gente sigue haciendo toda la cantidad de personas Ya de mi, ¿qué está bien? Sí, yo creo que es para el saludo de la gente La gente sigue haciendo toda la cantidad de personas Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.